Bueno, tenemos ahí el buen informe. Bueno, queremos aclarar que algunos de los testimonios en que aparece hablando el presidente de Brasil han sido tomados de la señal de encuentro del ciclo Presidentes con una excelente entrevista que le realizaron a Lula. Y Luis, la primera pregunta, a ver, ¿cuáles crees que son esas cualidades o esos hechos resonantes como para señalarlo a Lula como el hombre del año? Bueno, en primer lugar Lula es alguien que ha enfrentado creo que todas las adversidades que un ser humano puede enfrentar en su vida y ha llegado a ser el presidente de Brasil. Un país que tiene una desigualdad enorme y que es muy difícil. Es el primer presidente de América Latina toda, ¿no? Que es obrero. Y este lo hace en Brasil. Así que me parece que esa es una primera cuestión importantísima. La otra es que Lula da Silva es un gran creador de ilusiones. No estoy diciendo que sea un ilusionista. Estoy diciendo que es un ilusionador. Es alguien que entusiasma. Por eso yo creo que es el político del año. Ahora, podemos discutir si es el estadista del año. Podemos discutir si Lula da Silva es un gran estadista. Yo creo que el gran estadista fue Fernando Enrique Cardoso, que fue el que cambió de alguna manera el derrotero de Brasil. Y lo que ha hecho Lula es realmente hacer una gran venta de Brasil en el mundo. Ha colocado la marca país Brasil de vuelta en las grandes ligas. Lo cual no significa que Brasil sea ya un actor global, una superpotencia, porque no lo es. Es un país que es el más grande de América Latina, pero todavía le falta un camino enorme para recorrer, para ser una gran potencia. Por problemas internos y también por la dimensión propia de un país latinoamericano. Y esa habilidad para crear ilusión, para entusiasmar, ¿crees que es mayor a nivel interno, con los propios brasileros o hacia afuera? Bueno, es un presidente que ha sido reelecto y que tiene índices de popularidad muy importantes. Ha pasado por adversidades tremendas también. Ha sido acusado de corrupción. Ha perdido a sus principales funcionarios de gobierno. Ha sobrellevado crisis. Pero me parece que lo que tiene Lula es que supo de alguna manera congeniar un país con muchos contrastes y los pudo amalgamar en una unidad. Una unidad también basada en redistribuciones a todos los sectores. Lo cual explica que el crecimiento de Brasil no haya sido un crecimiento muy importante. Digamos, no ha crecido Brasil a tasas chinas. El crecimiento de Brasil ha sido un crecimiento muy moderado. La tasa de cobros de impuestos de Brasil es muy alta. Son casi 10 puntos más que la Argentina. Y esto tiene que ver con una redistribución que, de alguna manera, modera el crecimiento, lo hace más estable. Y Lula es el presidente de todos, de alguna manera. Por eso digo, es un gran político. Y es admirable como político. Y es, yo creo, el político del año. Pero cuidado, que a veces esto se transforma en algunos países, especialmente en los que se quiere contrastar las figuras de afuera con las figuras de adentro, por razones políticas, en el gran estadista. Y yo creo que Lula es un gran político. Fabián, bueno, nosotros lo elegimos como el personaje del año porque miramos mucho a la región, ¿no? Y por la importancia que él ha tenido, bueno, precisamente por ser el presidente del país vecino. Pero en otros años hemos tomado como referencia la revista Time. Y vamos a hacer un paréntesis para decir que no es el hombre del año según la revista Time. Y me gustaría un comentario tuyo al respecto, ¿no? ¿Cuál ha sido la elección de la revista y por qué? Coincido acá con Luis, digamos, sin duda, el político de América Latina. Si uno tiene que elegir una figura de América Latina, desde México al sur, sin duda es él. Ahora, si uno mira a escala global, bueno, Time elige a Bernanke, el director de la Reserva Federal, por razones obvias, que gestionó la crisis que estalla en el 2008. Un hombre que estudió su tesis doctoral, es como Roosevelt manejó la crisis del 30, o sea, ¿no? Ese paralelismo, y él fue designado en la Reserva Federal en el 2006, antes del estallido. Pero justo tuvimos en el 2008, sentado en la Reserva Federal, un especialista en la crisis del 29-33, digamos, ¿no? Por lo tanto, se lo considera que ha sido un gestor importante junto a los 900 mil millones de dólares que el Estado americano puso para rescatar a bancos, consultoras de riesgo, etcétera, fue el artífice de que esta crisis que en nuestros programas de principio de año, especialmente con Tomás, veíamos los gráficos y queríamos sacar un pasaje a la luna, digamos, ¿no? Por ver todos los indicadores que se derrumbaban, se ha transformado para fin de este año y comienzo del otro en una situación que parece al menos gestionable. Así que, también me elige a Bernanke. Y vos dijiste, sin dudas, el político, la figura de América Latina. ¿Cuáles son para vos esas cualidades que lo hacen sobresalir del resto? A ver, primero, como decía Luis, Lula es una historia de adversidad. Eso es muy, digamos, uno ve esta... Va a tener una película. De hecho, ya se está filmando en Brasil una película financiada por el PT sobre Lula. ¿Que eso creen ustedes que está presente en el imaginario brasileño todavía? Totalmente, digo, es un obrero que el padre le pegaba, abandonado, que una madre que trabajaba sola para mantener ocho hermanos, que fue perseguido ya en una etapa blanda de la dictadura brasilera, pero que fue perseguido igual, que se presentó tres veces a presidente y perdió y volvió, que ganó la primera presidencia después de un gobierno aristocrático como el de Cardoso, un intelectual con doctorados, admirado, y llegué a este obrero. Muy criticado por sus orígenes y su falta de conocimiento. Que el primer mandato la pasa muy mal, digamos, muy mal. Lula casi cae en el 2005 por un impeachment. Su gabinete es arrasado. Y en el 2006 gana con el voto de los sectores populares. La clase media y clase alta no lo vota. Acá en la Argentina uno va a los barrios Palermo, Recoleta, y la gente dice, ah, Lula, yo lo votaría a Lula. En Brasil no lo votan a Lula. Esos barrios no lo votan a Lula. A Lula en el 2006 lo votó el Norte. Si uno agarra el mapa de las elecciones, son los sectores más pobres de Brasil los que lo han votado. De hecho, Sao Pablo, que es el 40% del PBI de Brasil, el motor industrial de Brasil, está gobernado por un opositor como es Serra, que va a ser candidato a presidente el año que viene, digamos. Por la oposición es posible que sea presidente, digamos, ¿no? Entonces, es toda una historia de adversidades. Ha gestionado un país que en una región muy convulsionada, con procesos muy convulsionados, como son los de Venezuela, Ecuador, Bolivia, una Argentina que está mirándose el ombligo desde el 2001, digamos. Por ese México con inmensos problemas, narcoviolencia, recesión. Bueno, Brasil con tasas de crecimiento muy modestos, si uno mira 2000 hasta hoy, un 2% anual o menos, y su histórica estabilidad política, ¿no? Esas dos combinaciones. Carisma de Lula. Un país normal. Y uno lo mira y dice, bueno, está bien, es subdesarrollado, pero es normal en la economía, es normal en lo político para un país subdesarrollado. Bueno, esas tres combinaciones juntas. Y la comparación con los otros, bueno, da esto. ¿Coinciden ustedes con esa apreciación que hacía el propio presidente de decir, bueno, un presidente que es obrero, que no es un intelectual, un empresario, ¿tiene más responsabilidades? No, no coincido. Ahí se nota un poquito complejo de inferioridad de Lula, ¿no? Y una optimización también, ¿no? Es que es un cuento de hadas, ¿no? Es un cuento de hadas político, en el cual todas las clases pobres se miran, digamos, y se ilusionan con poder, no sé si presidente, pero sí salir de la pobreza. Es cierto que Lula ha logrado disminuir los índices de pobreza de un país de los más desiguales de América Latina, ¿no? Muchísimo más desigual que Argentina. Argentina es menos desigual que Chile, por ejemplo, ¿no? Digo, en ese punto. Con un ingreso per cápita que es inferior al de Argentina y es inferior al de Chile, claro. Pero es una economía enorme. Lo que tiene Brasil es una masa enorme. Entonces, tiene muchísima estabilidad por masa, pero también los problemas sociales tienen una densidad y una masa que hacen que sea muy difícil quebrar la inercia. Y Lula lo ha logrado. Pero es un país de contrastes enormes, ¿no? Claro. Vamos ahora a hacer una pausa. Enseguida, bueno, la actualidad de Brasil y Lula, sus políticas. Al volver, no se vayan.